La selección de Balomano Playa sigue concentrada en la Universidad del Valle C de Palmira, equipo que nos estará representando en el mes de julio del presente año en los Juegos Mundiales 2013 de World Games. El equipo estará conformado por nueve deportistas bayunos, entre ellos ocho palmiranos y un caleño. Estos son la cuota representativa Vallecaucana, la cual la completa cinco antioqueños y dos bogotanos para un total de 16 convocados, sumándole a este el entrenador Edwin Rebolledo Caicedo. La Federación Colombiana de Balomano, dirigida por el doctor Oscar León Leonardo Bautista, la Universidad del Valle C de Palmira, dirigida por el doctor Alonso Valencia Llano y el Inder Palmira, dirigida por el licenciado Víctor Ramos, en una alianza estratégica interinstitucional, buscan brindar las mejores condiciones para que este grupo de deportistas llegue en las mejores condiciones a esta cita mundialista.